¡Hola! ¿Qué tal estás? ¿Tú estás bien, Vicky? ¡Sí! ¡Sí! Hoy vamos a presentar tres materiales súper chulos para de lectoescritura uno de ellos basado en la metodología Montessori Estas trajetas que te han gustado mucho ¿A que sí? Sí, esta que va a quedar súper rosa, tener que cuidar con los depredadores ¡Con los depredadores! ¡Que los pueden atacar! Sí, porque pueden sangrar Claro, si se comen a alguien pues puede sangrar, ¿a que sí? ¡Claro! Pues aquí tenemos dos ejemplos, uno la D de dinosaurio, que por eso está diciendo lo de Jurassic World y esta es la I de iguana que es un reptil y los dinosaurios algunos eran reptiles Bueno, mami las iguanas son más querentes Bueno, este es basado en la metodología Montessori lo puedes descargar en el blog las consonantes están en color rojo para que las diferencien y las vocales están en color azul Yo lo que he hecho ha sido poner silicona en la parte de arriba y en la parte de abajo para que pasen el dedito y en la parte de abajo lo que van a hacer es repasarlas así más o menos También las ponemos unir trabajar con a ver, vamos a buscar aquí tenemos ¡Uy! Unas letras Sí al estilo Montessori Para asegurarnos que no me viera las letras Claro, ya ya mamá tiró unas cuantas pero bueno y las podemos unir para formar palabras o lo que queramos El segundo material que presento es este que son las letras en mayúscula y en minúscula en línea punteada y el tercero son estas letras de un abecedario que he creado cuando la cuarentena el año pasado para que Victoria se aprendiera las letras y nos las sabemos casi todas Sí, 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 sí Casi todas o todas Vicky Todas 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 Ella dice que todas Pues vienen para saber la direccionalidad de cada letra para saber cómo las van a utilizar Tenéis dos maneras de trabajarlas Yo tengo una plastificadora y plastifico algunas y las otras las utilizo con estas fundas ¿Qué tiene? Sí, dime Para asegurarnos que estemos bien porque si no para escoger las letras nos veremos las letras Claro y nos tenemos que aprender las letras ¿A que sí? Para ir al cole de chicos mayores Sí Hasta que de mi primo Claro al cole de su prima que es que querida al cole de su prima Sí Para jugar con eso Detrás de este abecedario podemos colocar estas letras estas casillas para hacer las letras Las pueden hacer con lápiz así o las metemos en fundas o plastificamos para que las puedan utilizar un montón de veces que ese es un dato muy low cost porque así no andamos imprimiendo mucho Así que nada Estos son los materiales que queremos presentar hoy Victoria y yo Sí Para asegurarnos que estemos a zambo para los depredadores y las vueltas estén a zambo Muy bien De los dinosaurios ¿A que sí? Sí ¿A que sí, Vicky? Pues nada Acordaros de suscribiros dar like comentar compartir y todas esas cosas preciosas que se hacen por los creadores de contenido ¿Vale? ¡Tiempo! Pues nada nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste Adiós Adiós